¡Gracias! 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 Ay, de verdad... Buenas a todos estamos aquí y estoy con... el el Amnesia. Que bien. que divertido eh vamos a ver perfil no se porque pero sin haberlo probado solo con lo que he visto por ahi creo que este juego no me va a gustar voy a ponerme el audio por mis cascos y con menos volumen porque no se supongo que el fraps grabara el audio tambien con lo cual me gustaria que se mollera es necesario reiniciar para que se apliquen algunos cambios vale pues ahora volvemos vale ya estamos aqui vamos a seleccionar perfil ya oigo el sonido de esta puta mierda por mi oreja joder joder no quiero no quiero jugar a esto si quiero pero no quiero es que luego se que lo voy a ver y me voy a reir yo tambien pero ahora no no y encima tengo frio la puta es la hostia tener frio y tener miedo que cojones me muevo supongo supongo que podreis leer los subtitulos no hace falta que los lea yo de todas formas esta en ingles no se si lo estais oyendo pero bueno estos dalbacos debo de tener algo y no se que me llamo daniel hola soy sir daniel fortesque personaje del medievil guajaja me quito el brazo y te lo tiro uriaso 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 porque oigo ruidos extraños tengo miedo vamos a ver creo que esta lloviendo coño que es eso me pica la cabeza chico a ver este que estas amorfao o que parecia que estuviera haciendo la gamba en el suelo uuuh se ha añadido un recuerdo al diario para hacer rápidamente a tus recuerdos pulsa M a ver sigue el reguero del liquido y encuentra su nacimiento uuuh estoy topo estoy toputrido eh uuuh uy que se me marea ay puedo coger cosas coño y tirarlas joya cha 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 guachacha pa pa yeee venga venga ostia cojones el pavo este vato en john cao eh a ver yeschero eh mira hay otra armario aquí a ver Anda Mantén, pulsa, botón izquierdo del ratón Y mueve el ratón Mierda, no me entero Me cago en Oh Dios Esta es la mía, ven aquí a Escoba Escoba del demonio Ven aquí Ven aquí Ahora sí Ahora sí, míralo, míralo Espera, no, la llevo del revés Ahora sí, míralo Phil Lake Harry Potter Vamos a jugar al Quidditch Juego Oye, pues ya tengo arma Me la llevo Tengo que soltarla para abrir las puertas Pero no pasa nada El resto del tiempo no me separaré de ella Ya Espérame arriba, cariño Ya, seguimos Mira el reguero Uy, que hace Que hace este Oigo ruidos Oigo puertas El tío jadea Tengo mi... Joder Pero si aún no se empieza a jugar ¿De qué cojones estoy hablando? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? Coge la escoba Coge la puñetera escoba Que cojas Cáete pero con la escoba Joder Que yo necesito algo para defenderme ¿Qué quieres? ¿Pegarte con la puta escoba en la cabeza? ¿O qué? ¿Qué eres tonto? A ver A ver Ay Dios Esto es un anormal ¿Esto es un anormal? ¿Esto es un anormal? ¿Esto no? ¿No, verdad? Brillo Vale, pues el cuadrado es No invisible Con lo cual tengo el brillo bien puesto Con lo cual El juego consiste en que No tienes que ver una... Me he cagado Una puta mierda Mira más y esquero La verdad es que la armadura Esta es una monada, ¿eh? Ven aquí, bésame Uy, uy Espérate Voy a acercarla a mí Ven aquí Bésame Vale ¡Ya! Me voy a llevar una silla No me fío Toma silla Ves tú delante Ahora voy Voy a ver qué hay aquí Una camisa Un lugar lúgubre Vale Como es por el otro lado Voy a entrar primero aquí ¿Qué cojón? ¿Qué cojón? ¿Qué co... Vámonos Vámonos ¡Ah! ¡Ah! ¡La silla! A veces tu mayor aliado Puede ser tu peor enemigo Silla del demonio Cordura Tengo entendido Que es esto Leve dolor de cabeza Siento decirlo Pero me Me ha comentado Byron Un suscriptor Que este juego Es largo Yo no tengo ni idea Pero lo siento Mis gameplays van a ser Muy cortos Os prometo que yo soy Como el tío del juego O sea Mi cordura se consume Y yo No Yo no 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 Yo tengo mi límite Pero 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 ¿Por qué cojones Se abren las puertas Solas? Al menos esto Está iluminado Colega Joder Siento un hormigón En la espalda Un cosquillo En el cuello Estoy yendo Todo esto ¿Todo esto son cucarachas? ¿Ya no hay? Joder 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 Que mal rollito Joder Que mal rollito Vale Es por aquí A ver Un armario Boca abajo Que Que No 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 Coge eso Atrás Te abres O te hago un croquis Pero Dios A ver Te abres Cojo el yesquero Y te cierras Ahora te cierras Cojones Uff Los controles de este juego Son muy lentos Para mi No 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 Como se Ah vale No entiendo Por que el juego Parece ser que me va Con pocos fps Y no La verdad es que No se por que Pero Luego lo mirare No debería Vamos O sea Y diréis Por que no miro A la derecha Como dice Willyrex Que supongo Que habéis visto Algún video suyo Si no miran No está Y yo prefiero Usar esa teoría En este juego Porque como Mire y esté O claro Si Como mire Y no esté También Ay Dios Echa más leña Al fuego Que hay poca luz Aquí Hay que saber Para atrás Que bien Como digo Que las cosas Salgan para atrás O sea Es el plan de Hola Y que hay un bicho Enorme Que te arranque La cabeza Espera Que si Que ya he visto Joder Que ya he visto Que hay algo No hace falta Me gire la cámara Que hay Una nota Vale Que es esto No pasa nada Ah coño Que no Hostia Mira se ha caído Hasta la botella Esta Toma Esto Un tintelo A ver Anda Parece ser Que me he borrado La memoria Yo Drogándome Que divertido Quiero olvidar Quiero encontrar Un consuelo Y fuerza Con este Esto existe Un propósito Vale Vale Alexander De Brenenburg Pues la verdad Es que me da igual Ay mierda Lo he pasado Me decía Que fuera Que bajara A matarlo Creo Una última cosa Una sombra Te persigue Es una pesadilla Evidente Lo he intentado Todo y no Forma De Desciende A destino A la desesperación De matarlo Tú y yo Daniel Vale Si Bueno Si lo he entendido Bien Soy un Tío Que se ha tomado Una cosa Para borrarse La memoria Así Mi No queda Aceite En el farol Cordura Despejado Esto Farol Pero Si tengo aceite Joder No, no Pero ahora no te enciendo Es que ahora veo Mira Si a mi Las salas Como estas Así Espaciosas Que cojones Yo pensaba que Que esto era un recuerdo Pero parece ser que solo es un recuerdo De audio Piedra Piedra de Brenenburg Ese tío proviene de la dinastía Brenenburg Nativos del sur He aprendido a correr Buena noticia para todos Ahora ya sé lo que Ya sabéis lo que voy a hacer En cuanto vea algo Joder Con las putas Cucarachas Con el asco Que me dan Ven aquí Puta Tras 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 Eh Eh Fallé Podré matar Cucarachas Si no se puede Este juego No me gusta Necesito matar Una cucaracha Solo para relajarme Granada Granada Definitivamente Creo que no Creo que no Porque se afa una Y no se muere Va Pujerle por culo Oh Finlay capro Esto es una puerta Que lleva A algún sitio Que no me interesa Corremos por aquí De verdad Tengo Tengo Los cascos Que uso Para Tanto para No me gusta Este sitio No 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 me gusta Si laboratorio Me voy a meter en un laboratorio En un castillo viejo Y abandonado Dejado de la mano De Dios Sin luz A oscuras Tu puta madre ¿Y encima ¿De dónde venía? Del laboratorio Eh What the fuck Eh Resistente y maleable Toma ya ¿Sabéis que os digo? Lo de Willis Otra vez He oído el grito De la mujer Por ahí Pues si no mirad No está No por aquí Tampoco A ver Seamos razonables La salida del castillo Tiene que ser por aquí Vámonos Vámonos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hijo de puta Cabrón Vale Los dos niños Siento avisaros Este gameplay Está llegando a su fin Porque mi cordura Ya está empezando A estar en un nivel De que estoy empezando A cagarme seriamente ¿Qué cojones? No os preocupéis Si pensáis Que en este gameplay No ha habido gritos Porque Como os he dicho Es demasiado tarde Incluso para gritar ¿Qué cojones? ¿Quién ha hablado? Tengo ocho yesqueros ¿Gasto uno? ¿Gasto un yesquero? ¿Pero por qué cojones Grita a una mujer? A ver ¿Por qué ponen Cofre de mentiras? ¿Qué cojones? Puto recuerdo De mierda Una parte Agua fuerte Tu puta madre Joder Qué Puto asco Qué asco de juego Colega Está interesante Pero Es que ¿Cómo lo explico? Creo que podría Seguir viviendo Sin jugar a este juego Primer experimento de alquimia Este es mi tercer intento De producir esencia vital Artificial Los compuestos anteriores Carecían de la potencia De necesito Pero siento que estoy cerca La calamina Y el oro pimente Son una garantía Y la cuprita Los liga bien Esta vez lo intentaré Con agua regia En vez de agua fuerte Con la esperanza De producir una solución Más uniforme El experimento ha fracasado La solución es muy ácida Y no demuestra ser Práctica más que como detergente El tejido orgánico Reacciona de forma Especialmente violenta A la solución Y se debe manejar Con sumo cuidado Puedo utilizar la fórmula Pero estoy perdiendo La esperanza De encontrar una solución De alquimia Para mi difícil situación Pero ¿Por qué cojones La escribes a mano Hijo de puta? Con el ruido que has hecho Me he cagado Eso que está diciendo Esto No entiendo A ver A ver Ponía Para girar esto ¿Qué ponía? Venga va Tengo un problema grave Y es que no tengo Ni puta idea Por donde seguir Por aquí no será Digo yo Ah otra nota Traslado de laboratorio La ausencia de respiraderos Para que salgan correctamente Lo que hace De mis experimentos Más recientes Han afectado Muchos de mis ingredientes Menos estables Almacenados Algunos no parecen afectados Pero muchos están manchados Con lo que hace Y será difícil salvarlos Tendré que hacer Lo que puede Y trasladarlos a la bodega Vale chicos Pues nos vamos a ir De excursión a la bodega Como en todos los juegos Seguro que ahora Que estoy volviendo De pronto sale un bicho Y me hace Vale Vale Perfecto Se ha acabado el aceite Creo que es por aquí Pero este es el primer gameplay Como he dicho Quiero hacer estos gameplays cortos Porque esta serie Quiero que me dure Y aparte Quiero que me dure Porque Podéis no creerme Pero os juro Que es superior a mi O sea Ahora mismo estoy Alterado No lo siguiente Así que yo ahora Model warfare Un poco de minecraft Y tal Para relajarme Y al igual Consigo acostarme Pero ahora mismo Lo más cerca Que estoy Cerca de conseguir Es mearme O cagarme encima Así que Lo siento También Bueno Lo he grabado con fraps Como siempre Intentaré Le subiré el brillo Un poco Y así Aunque vosotros No lo veis tan oscuro Vosotros Imaginar que yo Lo veo más oscuro Como lo veis vosotros Porque es como En teoría lo veré Porque no quiero dejar El vídeo muy oscuro Porque si no Vosotros no vais a ver Ni media hostia Y no Eso La gracia está en que veáis Así que bueno Así que bueno Un saludo Se despide Se despide Tenza Que ha disfrutado Mucho Con este Un saludo Se despide Tenza Volveremos pronto Hasta otra La puta Que me parió Que me pariós Que me pariós